Vuelvo a casa Vuelvo a renacer, amado pueblo Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país Traigo en mi equipaje del destierro Amistad fraterna de otro suelo Atrás dejo penas y deseos Vuelvo por vivir de nuevo entero Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país Olvidar por mi lo no quiero El amor de miles que estuvieron Vivo traída por los misterios Olvidar el triste desconsuelo Vuelvo, amor, vuelvo Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo Vuelvo, vida, vuelvo Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país Vuelvo, vida, vuelvo 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 Vuelvo, vuelvo, vuelvo a vivir en mi país Vuelvo, vuelvo, vuelvo a vivir en mi país Vuelvo, vuelvo, vuelvo